Todos recordamos al delantero Nery Castillo, una promesa del fútbol internacional que poco a poco se fue apagando a causa del ego, los problemas con la prensa y un rendimiento irregular dentro de las canchas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México y tú vas a quedar siempre aquí en México. Hoy, el ex atacante del Olimpiakos de Grecia y la selección mexicana vive una faceta diferente al dejado de los terrenos de juego. Si quieres conocer la historia de Nery Castillo, quédate con nosotros en HAD TV. Nery Alberto Castillo nació en San Luis Potosí en 1986, época en que su padre de origen uruguayo jugaba para el Atlético Potosino, pero muy pronto regresaron a vivir a Uruguay. En aquel país sudamericano, Nery daría sus primeros pasos como futbolista, debutando con tan solo 16 años en el Danubio de la Liga Uruguaya. Muy pronto llamó la atención de equipos como el Manchester United, pero finalmente fue el Olimpiakos de Grecia el que se hizo de su fichaje y donde Nery fue pieza importante para que el equipo consiguiera 6 ligas y 2 copas, aportando 38 goles y 15 asistencias, y participando en torneos como la Champions y la Europa League. Su gran técnica El dominio de la banda derecha y una cuota goleadora, digna de un centro delantero más que de un extremo, convirtieron a Nery en una promesa del fútbol internacional. Era tal su despliegue futbolístico que las selecciones de Grecia, México y Uruguay lo pretendían. Después de muchos intentos, el combinado azteca, mediante la figura del entonces técnico Hugo Sánchez, convenció al delantero de vestir la camiseta tricolor. Su debut oficial se dio el 5 de junio de 2007 dentro de la Copa Oro, enfrentando a Cuba y logrando anotar un gol, el único que haría en toda la competencia. Su siguiente compromiso fue la Copa América, torneo en el que México tendría una gran actuación al quedar en tercer lugar. Pasando por encima de rivales como Brasil en la ronda de grupos, y precisamente contra la verde-amarela, Nery Castillo nos regaló su mejor actuación, anotando el primer gol del encuentro al minuto 23. Además participó en la goleada de 6 a 0 de México en contra de Paraguay, que en ese entonces era dirigida por el Tata Martino. Yo te conozco. Sus grandes actuaciones en este certamen despertaron el interés de grandes clubes europeos, pero el equipo que terminó haciéndose con sus servicios fue el Shakhtar Donetsk de Ucrania, tras pagar 20 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de ese club en aquel entonces. Esa fue una gran temporada para el club de Ucrania, que consiguió ganar la Liga y la Copa de su país, así como coronarse campeón de la Europa League. Sin embargo, no fue la mejor temporada para Nery, sino todo lo contrario, pues tras su fichaje por el Shakhtar, su carrera se vino abajo. Con este club, solamente disputó 8 partidos y anotó un gol. Al no entrar en planes con el Shakhtar, fue cedido al Manchester City de Inglaterra. El club británico se encontraba en un proceso de reestructuración. Acababa de cambiar de dueño y buscaba refuerzos para competir en la Liga Premier, siendo Nery Castillo uno de los elegidos para fortalecer el ataque de los Citizen. La mesa estaba servida para que el mexicano recobrara su nivel en una de las ligas más competitivas del mundo, pero no fue así, tan solo tuvo participación en 9 encuentros y en ninguno de ellos logró anotar. La siguiente temporada regresó al Shakhtar para ser cedido nuevamente, esta vez al Dnifro de Ucrania. Pero sin duda, uno de los mayores golpes que enfrentó Nery fue la muerte de sus padres en 2009. Ambos murieron de cáncer con una diferencia de 11 meses. Este fue uno de los factores que más afectaron al delantero y que contribuyeron a su baja de nivel. A partir de ahí comenzó un andar por las canchas del mundo. Firmó con el Chicago Fire de Estados Unidos, donde tampoco rindió como se esperaba. Fue entonces que el club Aris Salónica lo llevó de regreso a la Liga Griega, sin obtener mejores resultados. Ya en los últimos años de su carrera, la Liga MX lo recibió con los brazos abiertos. El club Pachuca, dirigido por Hugo Sánchez, apostó por su fichaje, con la esperanza de que el reencuentro con el Pentapichichi ayudaría a Nery a reencontrarse con su mejor versión. Y nuevamente, Nery desperdició la oportunidad. Así que fue transferido al Club León. En total, logró anotar únicamente 3 goles en los 20 partidos que disputó vistiendo la camiseta de ambos equipos en la Liga MX. A pesar de su pobre desempeño y de haber fracasado en cada uno de los clubes que le dieron la oportunidad, el Rayo Vallecano apostó por Nery Castillo, llevándolo a jugar a la Liga Española, donde la historia sería la misma. Finalmente, el delantero originario de San Luis Potosí decidió ponerle fin a su carrera, en la cual jugó para 10 equipos diferentes a lo largo de 15 años. Pero ahí no acaba la historia de Nery Castillo, que cansado de navegar sin éxito por las canchas de fútbol de todo el mundo, decidió embarcarse en una nueva aventura. En 2017, se convirtió en propietario de una tienda de pesca en Grecia llamada Nery Fishing, que al parecer se ha convertido en su gran pasión. Ese mismo año, su fama como deportista le permitió participar en la versión griega del reality show Survivor. Actualmente, alejado de la polémica y los terrenos de juego, Nery Castillo disfruta su vida en Grecia. Si quieres saber más acerca del fútbol mexicano, te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás noticias, resúmenes, resultados y todo lo que desees saber sobre el fútbol mexicano. ¡Gracias!